La hora de los novios comienza por las tardes Con el último rayo del sol comenzará nuestro amor Porque amar es la ley de los dos La hora de los novios es hora del romance Al escuchar su canción renacerá su ilusión Y su amor llegará hasta Dios La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios 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 es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance La hora de los novios es hora del romance Al escuchar su canción, renacerá su ilusión y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios, la hora de los novios. 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 comienza. la hora de los novios. 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 la hora de los novios.